necesita tiempo. ¿Cómo sería posible convencer a los gobiernos de países de América Latina que están apostando gran parte de su desarrollo económico y de su presencia política al aumento de la extracción y la venta del petróleo? Y lo están haciendo. Es una enorme equivocación. Es la discusión en mi país, por ejemplo, que vive el petróleo desde hace décadas. Es una enorme equivocación, primero económica, porque la humanidad tiene que dejar el petróleo y el carbón. Y entonces depender exclusivamente de eso es depender de un hilo que se va a romper. Y segundo, porque nosotros tenemos una enorme potencialidad y es que somos la región del mundo, de acuerdo a las actuales tecnologías, con más capacidad de generar energía limpia. Por tanto, tendríamos un papel muy importante que jugar en el escenario hipotético y futuro de una economía descarbonizada. América Latina ganaría. Pero ese escenario futuro tiene un lapso, según los científicos, de 10 a 20 años, porque en la teoría científica de la crisis climática hay un punto de no retorno. Hay un punto en donde hagas lo que hagas. Los efectos ya son irreversibles y crecientes, independientemente de la voluntad del ser humano. Porque las partículas y las moléculas en la atmósfera pueden durar doscientos y miles de años. Y por tanto, lo que vas arrojando ahora, ahí quedará. Hay una capacidad de absorción y hay un flujo de emisión. Si el flujo es mayor que la absorción, el acumulado crece y crece y se mantiene. Luego es ahora. Las decisiones son ahora, es una década. Es este gobierno y el próximo. No me puedo meter en política interna en ningún país, pero si el próximo gobierno es de las gentes que no creen, se niegan o responden a intereses fósiles, económica y políticamente hablando, la humanidad o todo su tiempo. Voy a tratar de meter dos preguntas más, por favor. A ver, adelante. Una más. Señor presidente, es un placer estar acá presente en este momento. Le quería hacer una pregunta en relación con cuál es el papel que tiene Colombia o que juega Colombia, un país que se está desarrollando y que no hace tantos gases de CO2 como un país como China. ¿Qué país jugamos nosotros en resolver la crisis climática si otros países no lo están haciendo? En primer lugar, la crisis climática se expresa de dos maneras. Los efectos que son en cualquier parte del mundo. De hecho, Colombia es uno de los países más vulnerables, como el estado de la Florida, por ejemplo, como las islas del Caribe, como las islas del Pacífico. Digamos, hay una geografía a través de modelos, lo han hecho los científicos, que hace que unas zonas del planeta sean más vulnerables que otras. Por ejemplo, en la idea de que no va a pasar nada, hacia el año 2070, Colombia sería en su mayor parte inhabitable, por estar ubicada en la zona tórrida donde la temperatura crece más que proporcionalmente y eso haría una desaparición del agua y por tanto de la posibilidad de equilibrio vital. Ahora nosotros no podemos esperar hasta el 2070. Entonces, adaptar, esa es la palabra, adaptar la población de un territorio a la crisis climática de todos los países. Hasta esta ciudad tiene que hacerlo. En general, claro, los países con más capacidad económica lo hacen, los de menos capacidad económica no lo hacen. Luego, en el tiempo morirán más los débiles y los pobres que los ricos. Colombia obviamente no está entre los últimos. La otra palabra mágica se llama mitigación. Es dejar de emitir carbón, petróleo y gas. Dejar de usar carbón, petróleo y gas. Por tanto, dejar de emitir. Eso implica un cambio total del sistema, era lo que estamos hablando al final de esta conferencia. Colombia no es responsable de su último, pero sí es lo primero, la adaptación. Y América Latina sí tiene en su poder una carta que no es de negociación, sino que es fundamental para un equilibrio climático. La selva amazónica es el tercer pilar climático y nos corresponde revitalizarla y cuidarla. Una más, por favor. Estimado presidente Petro, bienvenido a Stanford. En dezembro de 2022. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país. Estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vamos a pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra. Dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo. Yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz.